¿Cómo? ¿Que no te pertenezco? ¿Que no soy de tu clase? ¿Quién te crees que tú eres mujer? ¡Qué! ¡Qué! Solo verdades Verdades del corazón ¡Mainer Caseo! ¡Dice ahora! ¡Dice! Para todos los corazones orgullosos Solo con tu persona confié yo mi amor Sin saber que en tu casa odiaba mi humildad Que no soy de tu clase, que soy un pobretón Que mi familia esto, que dirán los demás Para el bien de nosotros me fui al exterior Donde no me conocen y hablen más de ti Pero las noticias vuelan, llegué a saber de ti Que te han casado con otro y no te hace feliz Así es Juan Brita, elegiste otro por mí Tú quisiste solo jugar conmigo Así es Juan Brita, por no aceptar mi amor Tú y tus parientes, voy a pagar tu dolor ¡Qué ingenua fuiste mujer! ¡Qué! ¡Qué ingenua mujer! ¡Quédate con tu orgullo! ¡Quédate! Yo un buen joven De bonita presencia Te ofrecía respeto Corazón sincero Con mi único pecado De ser de pueblo Mi pobretón Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Así es Juan Brita, elegiste otro por mí Tú, tú quisiste solo jugar conmigo Así es Juan Brita, por no aceptar mi amor Tú y tus parientes, hoy pagan tu dolor Más te importó tu nombre La gai del barrio Desde que dirán de la gente La familia Quédate con tu orgullo mujer Quédate Al mirar la esquina Días mejores serán para mí Solo para mí ¡Gracias por ver el Зна succeeding! ¿Dónde quedó tu amor? Yo soy el doctor Muchísərpa Cómo Quédito